en esta ocasión tenemos una súper entrevista un contenido bien interesante porque venimos a hablar de cultura de folklore y de muchas cosas tradicionales que a veces se pierden en diferentes culturas por querer copiar otro tipo de cultura verdad como el halloween sí porque realmente como que no lo encuentro sentido señores entonces aquí tenemos a rodar roldán mármol y wilson betánce polanco bienvenidos alias nómico ese nómico en mi seudónimo artístico el wilson betánce es el de los cheques no no como se pronuncia ese nombre después de una al principio a lo que pasa que la gente muda como la puede de psicología lo que pasa que todo lo que se escribe gn significa conocimiento viene de algo de conocimiento y un nómico es un poeta que observa la sociedad donde vive crea regla moral y consejo y lo pone en canción esperando que la gente pueda aprender o hacer algo bueno con eso chévere chévere que no traen que no traen vienen a hablar de un poquito de su fundación que que trae la fundación los proyectos nuevos bueno mira la fundación cultural cofradía y antes que todo un saludo a ustedes y a toda la gente de san francisco y la región y agradecer a nuestro amigo roberto neris y también se ha compartido mucho y nos apoyó aquí en la coordinación de estos encuentros entonces la fundación cultural cofradía es una institución que creamos en el 2006 2006 o sea que ahora el próximo mes de octubre estamos en el 18 aniversario y de hecho este parte de este tour de medio algo integral a esta celebración del 18 aniversario entonces es una institución muy particular porque le hemos convertido en la primera institución de multi servicio en el sector en el país o sea que no tenemos estudios de grabación pero tú tenemos un estudio fotográfico tanto fijo como móvil de producción de potas tenemos también un buen equipamiento profesionales para producción audiovisuales producción de documentales 4k cámaras cinemas dron profesionales un banco de imágenes de la cultura dominicana un centro de documentación especializado en economía naranja en todo el tema de las industrias culturales y creativas y tenemos también una labor de capacitación que estamos haciendo a nivel a nivel nacional con los gestores culturales con los artistas y dentro de eso estamos haciendo mucho énfasis con la integración de las nuevas tecnologías todo el tema de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con las estrategias de comunicación las redes manejo de redes sociales donde tenemos un equipo también especializado en esas áreas y estamos buscando de cómo el sector artístico cultural tiene mayor capacidad de incidencia en lo que son las definiciones de la política pública en cómo se ejecuta el presupuesto a nivel nacional ahora mismo que hay también mucha incertidumbre con con respecto al ministerio de cultura si se mantiene o no si se va a fusionar con con el ministerio de educación de cuántos realmente se está invirtiendo en cultura en el país porque está pasando lo que está pasando con las nuevas generaciones porque a veces criticamos mucho que los jóvenes que están en esto están en el otro pero que se está ofreciendo como alternativas que estamos invirtiendo realmente para construir una nueva ciudadanía donde esos jóvenes tengan un espacio participativo creativo de incidencia y un espacio de mercado para realizarse profesionalmente o sea todos estos temas lo estamos trabajando dentro de la fundación cultural el cofradí es una visión muy amplia pero igual como estamos trabajando lo contemporáneo lo más moderno y lo más de innovación tecnológica también trabajamos con nuestras raíces con las tradiciones con lo que llamamos los portadores tradiciones que son la gente fundamentales donde se crean están mezclando todo eso mezclando lo cultural o lo verdad lo tradicional con lo nuevo lo moderno esa es la esa es la idea trabajar trayendo a trayendo desde la varilla inicial hasta la pintura esa es la idea de la fundación la fundación está en santo domingo si nosotros estamos en gascue ahí a una cuadra del palacio nacional estamos ubicados ahí entonces nos pueden seguir en todas nuestras redes en instagram arroba fundación cultural cofradía nos pueden seguir en a través de de todas las comunicaciones nos pueden escribir a nuestro correo que también es si mismo fundación cultural cofradía arroba gmail punto com y ahí estaremos en contacto para cualquier colaboración intercambio claro mira eso está me gusta bastante eso y yo portadora porque yo no soy tan tan vieja y me gusta mucho la cultura aquí yo siempre he hecho desaforación como que no se le da mucho énfasis a eso y es bueno que entes como ustedes pues tengan ese ese deseo ese incentivo esa iniciativa exactamente entonces ustedes ya tal vez el mediator que han hecho aquí en san francisco como ustedes ven o que ustedes creen porque por ejemplo aquí estaba el famoso viazate pero eso ya ni funciona pero no 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 es un lugar como tú mencionaba capacitado que tenga los recursos para sacar el provecho a los jóvenes que lo necesitan realmente yo le puedo dar un simple dato la situación que hay en el país a nivel de política cultural de responsabilidad de estado es bastante crítica y todo es un conocimiento público de esto el caso de bellas artes del presupuesto que tiene bellas artes el 97 por ciento de ese presupuesto se va en nómina y gasto de logística o sea solamente le queda un 3 por ciento para procesos y programas y planes de capacitación y de incidencia para para los jóvenes en distintas áreas de las artes entonces es una situación muy difícil y el caso del ministerio cultura estás en más del 80 por ciento también o sea que una situación muy difícil yo tengo una inquietud con ese tema precisamente de la cultura aquí en san francisco se habla muchísimo de se ha hablado muchísimo de la plaza de la cultura sin embargo ya concepción daba un punto que a mí me parecía brillante que decía que en gran parte del mundo y ponía y aquí mismo por ejemplo en el país las plazas de la cultura se han convertido en elefante blanco no entiende usted que sería mejor que en vez de hacer un gran local de plaza de cultura como se está trabajando se está pidiendo aquí no sería mejor que la cultura fuera a donde están los artistas sin importar el extracto social que sea sea en los barrios en los residenciales donde sea se habilite cualquier lugar y que el estado desde ahí apoya a los artistas realmente bueno uno de los puntos que nosotros venimos impulsando tiene que ver con dos temas la democratización de la cultura y la descentralización también de la cultura tanto en el aspecto de la inversión de presupuesto como también en los procesos organizativos en las estructuras que se instalan por ejemplo ahora mismo hay coordinadores provinciales el ministerio de cultura tiene coordinador provincial en cada en cada en cada lugar pero esos coordinadores provinciales no tienen un peso para poder implementar un programa de trabajo existe una dirección nacional de participación popular y no han podido implementar una acción importante del plan entonces así existe también pasa con la dirección nacional de folclor no tienen los recursos disponibles por mejor voluntad que haya en el personal que está allí así pasa con la dirección nacional de carnaval o sea que solamente se activan para para el desfile nacional y para y para la coyuntura de febrero entonces así no vamos a avanzar así no va a haber un plan de desarrollo cultural y mucho menos vamos a impulsar el tema de la cultura como un factor productivo señores claro en república dominicana o todavía no se sabe cuánto está aportando la cultura se supone que alrededor de un 3 por ciento al producto interno bruto es una estamos hablando de muchos miles de millones que está aportando la cultura que todavía la gente dice como que lo político dicen muchos empresarios que la cultura es un gasto no eso tenemos ya que sacarnos ese chip que no han metido durante años en la cabeza hay que sacarlo la cultura es altamente productiva y le da vida a este país el turismo no sería posible en república dominicana sin la riqueza y la diversidad cultural que nosotros tenemos entonces eso hay que reconocerlo y hacer un incremento de la inversión en presupuesta en cultura a mí me gustaría hacer yo te iba a preguntar sobre sobre lo importante que orientar a la gente sobre la inteligencia artificial hoy en día en esto de los últimos días sí bueno primero a mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que roldán estaba diciendo de que nosotros vemos la cultura como algo separado a nosotros nosotros somos la cultura la cultura es básicamente lo que la gente hace en un lugar punto en tu casa hay una cultura en tu barrio hay una cultura entonces es lo que nosotros somos y cuando nosotros empezamos a ver la cultura como un gasto estamos quitando del medio por ejemplo una parte muy importante que es el hecho de nosotros lo que estamos vendiendo lo que nosotros somos te estaban hablando ahorita de de cómo se llama de luisito luisito vive demostrar culturas de otros lugares puntos donde si él fuera un tipo fake que enseñan a malo que la gente quiere que enseñen de los países tú entiendes pero ese viaje cada vídeo de luisito trae un reguero de gente para acá tú entiendes de diferentes lugares del mundo entonces estamos haciendo una inversión muchísimo más grande lo que pasa es que nosotros nos enseñan a negarnos a nosotros mismos y a separarnos de de lo que nosotros somos mientras más nosotros amemos lo que nosotros somos desde el ángulo de la identidad y celebremos nuestras costumbres nosotros más vamos a poder exportar eso para otros lugares es como estados unidos tú le tienes más más tú crees que está más la cabeza de otros lugares el armamento que tiene estados unidos o los artistas que tiene estados unidos los artistas tú conoces tú conoces una vaina que llega más lejos que bionce o que al pachino o que cualquier tipo tú entiendes sea lo gringo gran parte de su inversión es precisamente ahí porque porque ellos son la cultura de ellos determina la cultura de otros lugares entonces porque desde que te hablan de un gringo tú dices de que no espérate es que ese tipo es gringo nosotros aquí lo hablamos así es lo mismo que podemos implementar para acá y generando esa conexión que parte del trabajo también que estamos haciendo en la fundación es el hecho de que los artistas que muchas veces nos nos venden el cuento mal que podamos aprovechar las oportunidades que la tecnología trae porque la inteligencia artificial más que permitirte hacer arte te permite volverte el arte en qué sentido ahora mismo tú eres músico tú entiendes pero para tú hacer música ya tú tienes tus cosas ready porque ya tú tienes una computadora en tu casa y un micrófono y tú puedes grabar pero tú tienes que hacer un vídeo y cuando te sale el vídeo pero tú tienes que hacer una promoción de redes ah pero tú tienes que hacer esto la inteligencia artificial hoy en día te está permitiendo que procesos que te salen en miles de dólares te salgan en 50 dólares tú entiendes solamente tú pudiendo trabajar o desempeñar tu expresión utilizando obviamente la tecnología porque para eso está más fácil si tenemos un carro para que no vamos a pie tú entiendes entonces cuando empezamos a entender eso también nos conectamos con mercados globales en donde aquí en este país hay muchísimos artistas gráficos que son impresionantes pero que aquí nadie lo conoce tú entiendes pero que gracias a dios pueden colocarse en mercados internacionales y vender su arte su identidad que nuestra identidad en lugares gigantes entonces la idea de nosotros como fundación es pasar esa información a todos porque todos tenemos ahora mismo una gran oportunidad de crear productos a partir de nuestra identidad colocarlo en el internet y que mucha gente del mundo no quiera comprar lo que nosotros somos para seguir generando bienes y servicios para el país de nosotros De hecho el tema turístico que normalmente ha sido el todo incluido en la República Dominicana y se está tratando de seguir superando el tema de los 10 millones y eso obligatoriamente eso tiene que pasar por los recursos naturales o sea todas las riquezas que turísticas tiene el país y la diversidad cultural nuestra obligatoriamente para seguir incrementado porque el turismo internacional no solamente quiere ya sol y playa ¿Se entiende? Entonces ni el todo incluido quiere ahora lo que más se está priorizando son las experiencias a nivel del turismo internacional eso es lo que es el segmento que está creciendo fuerte para eso tenemos que rediseñar redefinir las políticas culturales en el país que realmente la población se sienta orgullosa de lo que es o sea nosotros no tuviéramos aquí hay un problema de negación de los tambores todavía hoy día a pesar de que la mayoría de esta población es negra y mulata la gran mayoría la minoría aquí es la blanca en la República Dominicana a nivel de todos los estudios que se han hecho y sin embargo todavía aquí no hay una provincia una que tenga grabado profesionalmente su folclor musical un país que es musical y que es turístico y nunca hemos podido ofrecer eso como una riqueza nuestra por la negación de esos tambores porque tenemos los palos los atabales tenemos las albes que son bellísimas también que se toca sin eso no tuviéramos merengue de ahí es que viene el merengue también de esa evolución del tambor la bachata también la base es el bongo es la parte rítmica esa es la esencia nuestra caribeña no podemos seguir negándola ni ocultándola hay que sentirse orgulloso de lo que somos y el dembo es reggaetón y todo el tema de la cultura urbana su esencia es negra también no es de otro lugar pero eso no se comparte no se analiza y yo pienso que entonces hemos vivido de espalda a la historia a la historia real de cómo se construyó la dominicanidad nos han hablado nos han tejido una mentira muy fuerte que no permite que el rostro sea de expresión de identidad sea tan hermoso y tan libre como lo que somos pero qué bueno que estamos nosotros aquí haciendo el trabajo para enseñar a la gente y poner el chip a la gente lo importante que es que nosotros podamos dar un abrazo y decir qué bueno que yo soy dominicano qué bueno que yo crecí con esto y que esto que yo tengo y que soy como persona que es hermoso lo puedo exportar al mundo hay muchísimas gracias roldan y wilson por comentarnos un poquito sobre su fundación aprendimos bastante y qué bueno su concientización sobre todo esto tanto al franco macorizano como a todo el público de los osobrosos que hay distintas partes del país nacional e internacional este programa y